Después de su juramentación, el nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comienza a enfrentar varios de los retos que tiene por delante su gobierno. Entre esos desafíos figuran combatir la corrupción, erradicar la pobreza y detener la emigración de sus compatriotas hacia Estados Unidos. Nuestra enviada especial, Lori Montenegro, tiene el informe. En Villanueva, la segunda ciudad más grande de Guatemala, padres, maestros y empleados públicos ponen manos a la obra, construyen una nueva escuela. Es esfuerzo para poder reconstruir el futuro de nuestros hijos. Para estos dos jóvenes, una escuela en su barrio es un sueño hecho realidad. Feliz y orgulloso porque es un fomento en el que los jóvenes podemos aprender otras cosas. Para los residentes de esta ciudad, esta construcción simboliza la renovación que esperan traiga el nuevo presidente. Pero los retos para Jimmy Morales son enormes, incluyendo la presión de Washington para que detenga el flujo hacia Estados Unidos de sus paisanos, como este grupo que hoy fueron repatriados. Esperamos algo bueno de él, a ver qué pasa. Empleos, más que todo, porque así ya no emigramos para allá. El problema es que según los guatemaltecos en este país, además de la inseguridad, aquí no hay condiciones ni económicas ni sociales para que la gente no se vaya. A pesar de esta realidad, el vicepresidente estadounidense Joe Biden reiteró ayer a los mandatarios del Triángulo Norte la petición de Washington a poner freno al éxodo. El presidente de Honduras dijo a Telemundo que la tarea es difícil. Esa responsabilidad nuestra, la hemos asumido, la seguiremos asumiendo. Y en ese sentido también hay un complemento importante, que es ver el tema regionalmente, porque de muy poco sirve. Que en un país tengamos éxito, si en los demás no. Entre tanto, aquí en Villanueva, el alcalde calcula que el 30% de los residentes han huido a Estados Unidos. Ahora lucha para que no se vayan. La prosperidad solo puede ser producto de nuestro esfuerzo y trabajo colectivo. Un sentimiento que él quisiera se regara como pólvora por toda Guatemala. En la ciudad de Villanueva, Lori Montenegro, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!